Tantas veces me has mostrado desde que te conocí, oh mi Señor Me has cambiado la manera de cantar y de hablar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Tantas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi Señor Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Y yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón Porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer Así que para amarte, Él tiene que ponerlo en nuestros corazones A su nombre, Gloria. Recuerdo cuando niño tus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedará. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, como el sol de la mañana, volverás a sonreír. Nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Yo sé que piensas, que tu historia es clara, y que al final no ha sido un cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra, Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, como el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Calma, que la vida no se acaba, como el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana volverás a sobrevivir Calma, nunca pierdas la esperanza No te briten las tormentas siempre para bendecir Yo sé que piensas que tu historia acaba Y que al final no ha sido un cuento de hadas Que tus sueños no me dan la realidad Pero no, no te brichas de confianza Dios es quien la escribirá Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana volverás a sobrevivir Calma, nunca pierdas la esperanza Dios te briten las tormentas siempre para bendecir Oh, eres fiel a sus promesas Calma, nunca pierdas la esperanza Dios te briten las tormentas siempre para bendecir A su nombre A su nombre Muchas gracias Quiero estar en tu presencia Y poderte contigo Y poderte contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Díselo 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 Yo quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar, yo necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de bebé, de tu valentía, oh, dame de bebé, necesito más. Dame de beber de tu altidad, dame de beber, necesito más, necesito más y más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, Señor, necesito adorar. Dame de beber de tu garantía, dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu garantía, dame de beber, necesito más. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. ¡Su nombre! ¡Aleluya! ¡Dale ese aplauso fuerte, Señor! ¡Aleluya!